Estamos llegando a fin de año y con la Gaceta queremos saber cuáles fueron las noticias más relevantes para vos. Por eso te proponemos que participes de nuestra encuesta en la que podés votar por los siguientes temas. El ataque al periodista Martín Grande, el show de Ricky Martín en Salta y el casamiento del gobernador Juan Manuel Urtubey con la actriz Isabel Macedo. Para ver otros temas que también fueron importantes durante este año, entra al link de la descripción de este video y vota el que te parezca. Tu opinión nos importa.